En precarias condiciones, laboran los médicos del Hospital Pascasio Toribio Piantini, en el municipio de Salcedo. En comunicado a los medios de comunicación, los galenos manifestaron que el centro vive una de las peores crisis. El CEMED filial Hermana Mirabal, bajo la dirección de la doctora Araceli Adames, tiene el inaudible compromiso de informar a toda la población general las condiciones críticas e insostenibles en la que se encuentra sumergido el Hospital Pascasio Toribio Piantini, producto de las deficiencias en que nos desenvolvemos día tras día. Después de haber esperado alrededor de dos años para la construcción de la emergencia, la cual presentaba abundantes filtraciones y por lo que fue reparada a un costo de 18 millones de pesos, hoy es el día que la misma presenta severo vicio de construcción, en los cuales están las filtraciones de nuevo, por lo que cuando llueve, llueve adentro y en campo afuera. Además, hay un gran deterioro de los equipos de punta que están instalados por falta de mantenimiento. En el área de laboratorio hay déficit constante de analíticas importantes para el manejo de nuestros pacientes. Entre estas podemos mencionar los hemogramas, los cuales son necesarios para el diagnóstico y el manejo de los pacientes con dengue, una epidemia que está afectando a nuestro país en este momento. No obstante a esto, no hay disponible análisis de hepatitis B, hepatitis C, potasio, cloro, sodio y pruebas necesarias para la detección de dengue, malaria, leptopirosis, enfermedades que pueden causar la muerte a nuestros pacientes. Exigen la rápida intervención de las autoridades para solucionar las demandas exigidas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.